Es un motivo Que aquí muy dentro estoy sintiendo Para si abrigarme de tus besos Y gritarle al mundo que te estoy queriendo Mira que todo lo que quiero darte es mi ternura Que comprendas que yo puedo amarte con todas mis locuras Y que para mi es muy importante que seas mi luna Si tu sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios dame de tu amor aunque sea un momento Es un instante el que te estoy pidiendo Más adelante lo que nos pasa ahora es tiempo Pero si me vienes con mentiras Yo enseguida me marcho Pero si me demuestras que me quiero Ay amor te sigo amando Tengo antojos hay de tenerte a mi lado Tengo antojos te viví enamorado De tus ojos y tu pelo rizado Y tus labios yo quisiera besarlos Lida Marley Soma y John Alfonso González Es un pimiento Adiós Ay no entiendo cual es el misterio ¿Por qué? Porque te me niegas a mis atributos Si al mirarme yo me doy cuenta Que tu estas deseando solo vernos juntos No me esquives si tu sabes que tu alma es mi deseo Por favor ya revela tus ansias Yo te quiero Y no digas que mis palabras son falsas Te soy sincero Son tan grandes Esos nobles sentimientos Para rodeos Para rodearte Hay con ellos por completo En tu alma Mi corazón es tu tiempo Que irá marcando Cada segundo que te quiero Tengo antojos Pero si me vienes con mentiras Yo enseguida Me marcho Pero si me demuestras que me quieres Ay amor Te sigo amando Tengo antojos Hay de tenerte a mi lado Tengo antojos Tengo antojos Te viví enamorado De tus ojos Y tu pelo rizado Y tus labios Yo quisiera besarlos Tengo antojos Hay de tenerte a mi lado Tengo antojos Tengo antojos Te viví enamorado De tus ojos Y tu pelo rizado Tengo antojos Te viví enamorado